Peclis Pesado de México, en honor al Santo Patrón Dulce Nombre de Jesús, un entrañable municipio que se encuentra exactamente en las faldas del volcán Pabucatepec y de Lista Cigua. Hoy, a través de esta transmisión Teacher TV, presenta lo siguiente. Iniciamos. Tepeclis Pesado de México donde se caracteriza porque hay demasiada organización, pero sobre todo, pues demuestran con mucho amor el agradecimiento al Dulce Nombre de Jesús por todo y cada una de las cosas que ellos van obteniendo. Los chifridos en este son, es lo magnífico. Y bueno, pues ahí tenemos exactamente lo que para nosotros es muy representativo en esta zona oriente. Hemos llegado, estamos atrás de ellos. Y señoras y señores, damos inicio con el brinco de Chinelo, con la majestuosidad que representa al Estado de México. ¡Gracias! 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 Gustavo, Adrián, Jaime, Álvaro, Omar, José y muchos más Les mando un cordial saludo para Clalama por parte de Teacher Tv y esta bonita comparsa Saludos a toda esta raza chinelera, a todos los volcanes de Zumba, San Adrián, Clalama y Petrispa Señores, señores, soy Teacher Tv. Vamos a la chineliada. ¡Ven el sabor! ¡Gracias! Así es como se preparan los elegantes Vean nomás este atuendo, esta vestimenta que da la característica tan memorable de mucha artesanía Y sobre todo de lo que se plasma a través de múltiples colores Con este bordado, ya sea de Shakira, ya sea de Lentejuela Y que le da esta particularidad de la danza Y que hoy, a partir de este momento, estamos teniendo ya las escenas Para todos y cada uno de los que nos están viendo a través de esa transmisión de Teacher TV Enhorabuena Me encuentro con el Caimán, con el que gana más, pero también carga Los que miren nada más, toca la tuba Fernando, ¿cuántos años ya de la cordillera? Ya tenemos 11 años ¿De dónde viene la cordillera? Desde la de Capas ¿Por qué formar esta banda y darle este colorido mágico a través de tus integrantes? En este lo que es y conocemos como el son del brinco de Chinelo Pues sí, ve que ahora sí que lo tradicional, lo digital, es el de Capas Y la banda, pues ahora sí que la realizamos en la banda Fíjate que en diciembre estuviste tocando para los Kukulcanes de Nozumba Y hoy te traen a Tepeclispa Entonces, el Estado de México está abriendo las puertas Y sobre todo, está degustando con este ritmo Cantita que trae esta banda ¿Qué ha preparado ya esta banda para este 2020? Pues ahorita, ¿qué le puedo decir? Vienen varias sorpresas, ¿no? Varios proyectos Varios eventos importantes, ¿no? Así que seguimos Pues enhorabuena, que Dios te bendiga A ti, a todos y cada uno de los integrantes De esta bonita y su Banda, la cordillera Enhorabuena, 2020 Ricos de chino, Ticho Cueve La Cotiquidad del Estado de México ¿Encuentro con los de la comparsa? La comparsa, la unión La unión San Juan de Pecocuco también Ayer estuvimos grabando Ah, sí, el 28 El día 28 Para nosotros es muy bonito Poder emitir todo esto Pero bueno, háblanos tantito de tu comparsa Ajá ¿Cuántos años ya de la comparsa? Pues este, el señor que nos ha Que nos integramos a él Lleva 27 O casi 30 años 30 años Ajá Y nosotros Somos la comparsa La Unión Nueva Generación Y nos integramos hace cuatro años con él Llevamos cuatro años sacando chinelos Allí a San José Tlacotitlán Saludos para San José Tlacotitlán Enhorabuena Para Tichar TV Y a ver cuándo nos invitan a grabar Este es 19 de marzo Primero de hoy Ahí nos hablan Ahí ya sabemos Sí Tichar TV Amigos míos Nos encontramos con la Internacional comparsa Que sale Que hoy trae a la banda Cordillera ¿Me cuento con quién? Nelson Silva Nelson ¿Cuántos años ya de esta comparsa? Este Llevamos Como dos años Dos días y medio Y ahorita Este Somos pueblos unidos Somos de diferentes pueblos Somos de diferentes pueblos No, no es que van a bajar las comparsa De todos lados Está porque queda por ¡Para cabrón! Terminan de Hacer un estruendo Hasta me dejaron El oído completamente Sordo Pero bueno pues Ahí estamos Estamos en el ambiente Y así se vive Y bueno pues ¿Por cuántas comparsas Entonces está Por ir a Pues somos Pues somos Cinco pueblos Cinco pueblos Se llama Que el sal Se llama pueblos unidos Somos de San Francisco de Sanclalpan San Juan de Chacualoya San Rafael Y San Manuel Por qué venir A Tepeclista a bailar Mire A la hora de la invitación Aquí las Mayordomos De aquí Del pueblo Cuando hacen sus actividades Que inviten a todas las comparsas Y Por ejemplo Ahora hay Cinco comparsas Tres o cuatro divididas Entonces Siempre Andamos compartiendo El brinco Ahorita un rato acá Si se puede más al rato Pues vamos a nuestro comparto Pues enhorabuena Muchísimas gracias Que Dios se bendiga Gracias Para nosotros Es una oportunidad Espléndida Poder hacer Desde México Para todo el mundo El brinco Gracias a todos De la computadora que está En el estado de México Gracias Gracias No podía faltar el saludo Para un Camarada Que me dejó sordo Y que sobre todo Utiliza Este aposento Que anda trayendo Hermano Tu nombre Johnny En el estado de México Saludo cordialmente A La del sombrero Cristina Alejandra De donde vienen Del Cristina Federal Del DF Del DF De la caminucha Sabes que Voy a Retirarme tantito Y el mismo Es el percutido Del sonido Para que la gente Bonita Se ve cuenta Que se vienen los chinelos Hay Hay poder Y pasión Enhorabuena Y Chata B Gracias Bueno pues ahí Vemos exactamente Como preparan El rifle ¿Qué es lo que se utiliza Hermano? Pólvora Pólvora Traer pólvora No es demasiado peligroso ¿No? Se acostumbra ¿Se acostumbra uno? A quemar la mano Bueno pues ahí Estamos viendo Como Colocan la pólvora En el rifle Eso que estás haciendo ¿Cómo se le llama? Eso es comprimir la pólvora Comprimir la pólvora Para que se oiga más fuerte El trueno ¿Ya cuantos años Llevas haciendo esto? Unos cinco años Cinco años ¿Y dónde has ido A participar? En el Peñón De los Baños ¿En el Peñón? Que es el uso Carnaval En la salada Pues enhorabuena Sí estamos Andamos por allá Bueno Haciendo nuevos Carnavales En todas partes Perfecto Pues bienvenido A Tepeglispa Yo no soy de acá Pero bienvenido Yo sí me hago un lado La percusión Ahí está Y esto suena así Señoras y señores Se prepara Escopeta Dios mío Dios mío Dios mío Me dejó sordo Otra vez Johnny ¿Sí me escuchas? No ¿No? ¿Me calles gordo? Yo no sé Enhorabuena para ustedes Gracias Tichet TV Las nieves Ay Elvirita Como siempre Carnaval Una vez más En el año 2020 Y ahora en Tepeglispa Así es Quiero saludar cordialmente A través de esto Y de tu persona A un gran amigo Que tuvo un accidente Al Choco Enhorabuena Y bueno pues un saludo Para él Para que Se dé cuenta Que lo recordamos No está todavía Enhorabuena Pues si usted quiere una nieve ¿De qué traemos el día de hoy? El mané Y el queso Del vino y el limón Enhorabuena Nieves Elvirita Enhorabuena Tichet TV ¡Suscríbete!